Pero hoy gracias a Dios, el amigo Sergio se siente agradecido con la gente, con el apoyo, por supuesto con su equipo de colaboradores caporales y por supuesto toda la institución que hoy en día recibamos a la empresa y ganadería que hoy cumple seis años. Les pido las mañanitas muchachos, a Rencho Camila, a Promociones Camila, Sergio González, que está en su primer avance, a mi señora. Señor, nosotros los jirentes de este jaripeo no te pedimos favores especiales, solamente te imploramos el valor y la destreza para realizar nuestra monta en este jaripeo donde vamos a arriesgar la vida. Señor, tú que fuiste jirente del apocalipsis de esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el mal de cada día. Señor, queremos pedirte humildemente que en llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos ya no soporten el caloreo y el chicoteo del último remado, la gente, los ganaderos y la música callen. Y tú, Señor, nos lleves allá contigo, donde todas las tardes, grande triunfo y gloria para nosotros nos digas. ¿Qué pasa, hijo? Tu boleto de entrada está apagado y tu monta la hayan dado por buena. ¡A ver, el hombre es ser Dios que ve a la mañana! ¡Fuerte, hermano! ¡Fuerte, hermano! ¡Fuerte, hermano! ¡Que el poniente! ¡Fuerte, hermano! Gracias, señor Miguel, que nos acompaña. Bienvenido. Señor sacerdote, bienvenido también por estar presente en este llamado. Ahora sí, siendo de verano, nos arrancamos sin traer, juntado con los que salen los carreros, maestros. Gracias, señor padre, vamos por ahí. Con nuestro ejercicio que vamos a celebrar esta bonita tarde, especialmente para el señor señor González, ¿cómo más? Les enviamos con mucho gusto, compañero. ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, porque se acaba de enviar! ¡Felicidades, hermano! ¡Vámonos con Robreño! Cuentas señores, él es el primero de Chocamila Hoy está dando tiros, cuentas Moreno Va bien sentado con la mano Con la mano hoy en este toro que requinetea Lo tenemos aguantando, soportando Esos tiros chivoteados que le mandan cara de pico Ese Moreno de Moreno sigue arriba el hombre Y ahí detente la segunda velocidad Moreno se está tensando Con un toro que trae mucho aguante Con un toro que trae mucha vida Y ahí estuvo la primera de Rancho Chocamila Abusado con Paboraño No se vaya a confiar Abusado hombre Cuidado valiente Moreno Cuidado hombre Abloca y se baja con ese fuerte aplauso ¡A la vuelta! ¡Sí señoras y señores! ¡Sí señoras y señores! ¡Es Rancho Camilo! ¡Enhorabuena! ¡Tergio González! ¡Sí señoras y señores! ¡Veciéndole a los monos que están! ¡Chequen el nato! ¡Y ahí está el abajado! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Una madre en el viento! ¡La otra bien pegada! ¡Sí señoras y señores! ¡Mira nomás ahí cantando! ¡El guinete! ¡Bien pegado con los monos que están! ¡Mira nomás! ¡Ahí hay nadie! ¡Ole a la vuelta con el viento! ¡Ya pidiendo las otras de cero señoras y señores! Nuevamente Nuevamente Ajusta Mide Calcula Señoras y señores Le va a acomodar el espolón al cancho ¡El botas pulgas de Rancho Camila! ¡Fuerda! ¡Se abre la puerta señores! ¡Aquí comienza a elevarse! ¡El tremendo botas pulgas! ¡Comienza a ganarlo! ¡Aquí está un rebajado! ¡Bien sentado! ¡Ya la pierna es derecha! ¡La lleva abajo! ¡Lo va a soltar! ¡Peligro! ¡Inténte muchacho! ¡Inténtéselo por favor! ¡Ya lo va! ¡Ya lo va! ¡Y hoy todos somos González! 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 ¡Ya lo va! ¡Y hoy todos somos González! ¡Ya lo va! ¡Ya lo va! Un salvaje enorme, este toro va de un jinete que yo me estaba gustando. Están metiendo con violencia, ahí lo tenemos, este toro granizo que ya es su segundo, su segunda salida, y aquí está la tabuleta de la posa, lo tenemos bien sentado. No me lo castigue mucho, ya es su segundo aire, vámonos muchachitos, cuidado, cuidado. No me lo castigo mucho, ya es su segundo aire, vámonos muchachitos, cuidado, 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 cuidado. Sale el bonito, sale el cobalito, el rey de oro comienza a voltear, a jalar, a patear su ataxi, ahí está, manos al aire, el cobalito de Morelia, míralo más elegancia, bonita estampa, déjenle aplausos señores, aquí está el toro y aquí está. Comandito de Morelia, de segunda, la tercera, aguas que unan hasta el fin de un cancho, la elegancia del rey de oro, un cobre elegante, no es jugador, pero sí se luce, míralo las señores, y aquí está el chavaco. Comandito de Morelia, cierra de las uñas, aquí cruza la pierna y tiene el respetable aplauso. Comandito de Morelia, cierra de las uñas, aquí cruza la pierna y tiene el respetable aplauso. Se llama Máximo Grado, se llama Máximo Grado. Máximo Grado, tirando, tirando y dando más trucos. Ahí está Cendella de Guanajuato, haciendo madera el poder del cancho, en una ejecución casi perfecta. un jinete que se empezó a ir de lado, empieza a detonar el gancho, peligro, en todo cae, hay peligro para el jinete, ayúdenos, socorrales, sigue arriba, el muchacho no se afloja, la monumental, quiero que le regale un fuerte aplauso al valiente, es de Cendellas de Guanajuato. Ahora sí, mis amigos, viene la voz, viene la curada, no la pierna, la mirada, tucán, tucán del sapote, listos tus cancillos, aquí viene el misterio puerto, aquí sale el gran, el gran de reparo. ¡Oh! 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 ¡Es el delito! ¡Ea! 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 ¡Y es campeón aquí donde quiere para que voltea! ¡Ahí está, señoras y señores, no pierdas el detalle, está la salida, ¡se va, se va! ¡Gracias! ¡Gracias a la gente de Michacán! ¡Qué te gusta este bonito día! ¡Eso! ¡Ha sido todo por nuestra parte! Muchísimas gracias. Sigan disfrutando esta buena tarde. ¡Sigan disfrutando para todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Ahí está! Señoras y señores, gracias amigos de la banda Tierra de Venados. Señoras y señores, ¡chispa! ¡Chispa! ¡Viene tu quehacer! ¡Chispa! ¡Aquí hay que trabajar, pero antes! ¡Y hasta Santino de Acosta, Pedro Ramos! ¡A Camarochelas Gómez y Spiquil vanidando a Saludó Vez! ¡Vámonos mijo! ¡Vuelta! ¡Se abre el infierno! ¡Salida bonita de este toro! ¡Se llama Pistolero! ¡Necio! ¡Necio! ¡Le está matando! ¡Un toro que le guinetea! ¡Al lado derecho del jinete! ¡El jinete hacia Pedro! ¡El jinete me las vea! ¡El le cambia de lado! ¡Lo tenemos en el baile de la muerte! ¡Se llama Pistolero de Arrancho Camila! ¡Hombre querido del espectáculo! ¡A chinetazo y a brazo! ¡Lo tenemos arriba! ¡Necio contra Pistolero! ¡Empiezan a moverse los lejantes! ¡Y dice Sergio! ¡Llávatela! ¡Llávatela, Necio! ¡Hombre querido del espectáculo! ¡Llávatela! ¡Y así está quedando la historia número nueve! ¡Número nueve! ¡Nesio de Marania! ¡Y este Pistolero de Brancho Camila! ¡Ha osado padre! ¡No se complique la situación! ¡Échale doble o triple vuelta! y se bajó del lado del tubular ¡Vamos a buscar la pared, señores! ¡Este es! ¡Este es! ¡En su máximo espectador! ¡Los máximos eventos! ¡Con valenciada hoy, sí, señores! ¡Listo, muchacho! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Vuelta! ¡Se abre la puerta, señores! ¡Aquí comienza la vuelta! ¡Comienza a buscar carrer al toro! ¡Ahí está buscando carencia! ¡Listo, la vuelta! ¡Listo, la vuelta y vuelta! ¡Señoras y señores! ¡Toro eficiente! ¡Bien sentado el hombre! ¡Seguro la escuela! ¡Seguro la cintura! ¡Y aquí está el toro, señores! ¡Se llama el hechicero! ¡De la hecha camina! ¡El toro dominado por el hombre! ¡En todo lo que se siente! ¡Se siente inseguro el jinete! ¡Bien aferrado! ¡Sí, señor! ¡Y aquí está aventando los lazos cabeceros! ¡Y el canadero dice que sí! ¡El jinete dice que no! ¡Listo, señoras y señores! ¡Sobre el cuerpo de las coronas! ¡Ah, dale la boca! ¡Vanquero de las soledades! ¡Lo malo está checando! ¡Lo malo está checando! ¡Lo malo está picando! ¡Señores y señores! ¡Ah, sí, señoras y señores! ¡Y creemos que sea una jugada... ¡Espectacular! ¡Ranchoncalidad de Sergio Castales! ¡Vamos, el banquero de la soledad! ¡Ahí está! ¡Lobajero! ¡Oh, y ahí hay unos repados marquillados! ¡Llegamos con las páginas! ¡Y esto lo llamaron mercenarios! ¡Con los papás nuevos, señores y señores! ¡Hay papás, los chicos nuevos! ¡Mira nomás! ¡A la vuelta y la vuelta! ¡El banquero bien pegado! ¡Bien pegado, señores y señores! ¡Vengan con esos cabeceros! ¡Ahí está más, señores y señores! ¡Mira nomás! ¡Una segunda jugada! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está la bajada! ¡Ahí está la bajada! ¡Ahí está! ¡Se aplaudió mi público! ¡Ahí está! ¡Eso en zonecito se llama Néstor Trujillo! ¡Mejor conocido como Trujillo! ¡Ahí está la fiebra amarilla! ¡Torito hermosa! ¡Salida limpia Trujillo! ¡Trujillo se extraña! ¡Trujillo pelea! ¡Ahí está! ¡Los quiero rápido! ¡Toma esto! ¡Quién el paso! ¡Abalizado Trujillo! ¡Cayó! ¡Cayó Trujillo! ¡Corre Trujillo! ¡Fiebre amarilla se llama! ¡Todo separado se llama el Güero Palma, el indio de la Primo Tapia! En su plegaria, oración, el sol lo pone en la playa grande. Cuéntenle mal en su... ...de reojo, mira a un hombre que lo va a castigar. Mira un quirente, que lo va a cinchar con la espuelajada. Vamos a ver, sacerdote, así se vive, así se siente. El griteo estando presente, en cada planta puesta, ya lo puede el indio. Aquí está el cremento, Güero Palma, Fuente Ismael, aquí está llevándolo. Vamos a ver, señores, el toro se siente inseguro, se siente inseguro. El indio de la Primo Tapia, bien pinchado, bien asegurado, bien asegurado. Ya nos dejó por aquí un contombre, vamos a ver, señores. ¡Asi se vivió la Cuba! ¡Sí, señores! ¡Asegúrenlo, asegúrenlo, los chichasos! Aún hay peligro, aún hay peligro, el toro es curioso, el toro es peligroso, vengan cuidado señores, vamos a ver si señores, siento la primografía, se la apunta, pide el aplauso, fíjate la jugada si señores. Lo de chido, se comparece, eres como la sandía, que te rompe de tu buena, si quieres que yo te goce, pide a Dios que va. Y saludos para los mejores mordes, parnicerías del norte, parnicerías del norte. Allá en la mesa del rincón, les pido por favor que me lleven a los julio 70, compañeros, y todos los mejores mordes. Allá en la mesa del rincón, les pido por favor que me lleven a usted. Quiero estar solo ahí conmigo. ¡Cuánta salida es que se ha vertido todo, que se va girando! ¡Ahí está un agador! ¡Dicada se va a ver, está subiendo! ¡Echando en cadera! ¡Echando en tensión! ¡Es el pescadito de Rancho Camila! ¡Así merengues, hombre! ¡Usted no se afloque! ¡Y vaya que preta le pusieron! ¡También hay que mencionar esto! ¡Escuela libre! ¡Veta libre! ¡Un pequeño nacido, no cualquier ganadero para enfrentar a guerreros de Huacaca! ¡Se pesa para ponerle un pequeño lazo! ¡Ahí está este pescadito! ¡Y así se bajan tijeras de la venta! ¡Regálenle fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Ahí está listo! ¡Hay peligro! ¡Hasta de lado! ¡Vamos a ver si le agrézalo! ¡Empelézalo viejo! ¡Acomódale cintura! ¡Véntale vertical! ¡Luevamente alegra! ¡Adivéntale señores! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado señores! ¡Se cae aquí! ¡Se cae nuevamente! ¡Acomódale cinturón! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡No hay duda señores! ¡No hay duda! ¡Ahí está la monta, la jugada! ¡Peligrosa! ¡Riesgosa! ¡No hay duda señores! ¡A la policialía del Norte! ¡Gracias, vale! Vamos a batir el trigo Bien consentido de Morelia Vamos a batir el barato Vamos a batir el barato Bien consentido Salido de la alma Fuerte y norte Y toma el señor Martina Vaya quien se va a batir el trigo 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 Venga cuidado compa Monsanto viejo Y ahí está Lanzando el toro Salida fuerte El mejor espinete Señores ¿Qué les parece el cargo de una vez? Mientras están en batería bajo Bajo el sexto En los cardenales ¿Tienen que una vez arriba del cuarto? Sí ¡Bien! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! ¡Bien! Agárrenlo, agárrenlo, hasta se parece al portero de los Targas Morelli Airelón. Mira mi amigo Freddy, hijo agarra el balón, tráetelo, mira el hecho de ganarte el balón, quien se gane el carro te va a regalar 10 mil pesos por agarrar el balón hijo, es el aplauso Morelli. Míralo, qué suerte tienen los que no se... ¡Ocho, dos, siete! ¡Bien fuerte! ¡Déjase, véngase familia, véngase para corroborar, Sergio! Muchas felicidades señora, muchas... ¡Fuerte, fuerte! ¡Mira, agárrenlo! ¡Y entre la dueña de Uber San Isare! ¡Parece que la señora llegó a pie! ¡Vamos a corroborar! ¡A ver! Ahí está dándole las felicitaciones a Sergio y también... ¡Ahí está! Señoras y señores, empresa Camila, recuerden, es donde se anuncia este rancho y esta empresa, es calidad y espectáculo. Aquí está entregando mensa del añito, del año, señoras y señores. Señores, señora, ¿cómo se llama usted? La señora Rosa María Sánchez Sánchez, ¿de dónde nos visita? ¡Es de aquí de Morelia, Michoacán!